Y por último las frutas, las frutas es como el must del desayuno, tienen que estar presentes, son muy importantes porque contienen muchas vitaminas, muchos minerales que ayudarán que la salud de nuestro hijo sea mejor y también sus defensas también estén más fuertes. Y luego por último, por último, el último grupo, las grasas saludables. Estas grasas saludables siempre acompañan o bien al pan, por ejemplo el aceite de oliva, o bien al yogur o a la leche en formato de fruto seco o aguacate también, podríamos hacer una tostada de aguacate y el aguacate rico en grasas saludables. Bien, una vez ya vistos los grupos de alimentos que tienen que estar presentes en los desayunos, ¿cómo los podemos mezclar? Pues aquí os voy a dar siete ideas, una para cada día de la semana y ahora las vamos a repasar todas. La primera idea de desayuno es el típico bol de leche con cereales tipo cornflakes y fresas o la fruta que queráis y frutos secos.